La plurinacionalidad, primero hay que entender que es una nación. En términos sencillos, una nación es un grupo humano con ciertas características culturales, étnicas, históricas, que lo mantienen cohesionado en el tiempo, ¿cierto? El Estado no necesariamente tiene que coincidir con la nación. Siempre se habla del pueblo de Chile o el pueblo alemán, pero dentro del mismo Estado, es decir, este constructo de instituciones, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, no necesariamente tiene que haber un solo pueblo, sino que puede haber más. Entonces, plurinacionalismo significa que dentro del mismo Estado hayan varias naciones, varios grupos humanos que comparten una cierta identidad histórica y cultural. Y hoy en día cobra relevancia ese concepto porque, a propósito de la discusión de la nueva Constitución, es una de las definiciones que hay que tomar, sobre todo tomando en consideración los pueblos indígenas en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!